Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días amigos, amigas, en el lugar del mundo que se encuentren. Estamos realizando hoy homenaje al pasillo ecuatoriano. Telmo, Anthony y Henry Salazar queremos brindarles una canción. Alegre, porque Ecuador no es solo pasillos. Ahora traemos una hermosa tonadita. Con mucho cariño, la canción Desdichas. El silencio me aniquila. El silencio me aniquila. He de coger y medir, hay, he de coger y medir, hay. Como una cosa perdida, como una cosa perdida. Donde no sepan de mí, hay, donde no sepan de mí, hay. Me averigüen de mi vida, me averigüen de mi vida. Las dichas solo se hicieron, las dichas solo se hicieron, para el que nació feliz. Para el que nació feliz, pero yo como infeliz, pero yo como infeliz, las dichas desdichas puedo. No sé cómo vivo yo, ay, no sé cómo vivo yo, ay, cómo vivo tan alegre, cómo vivo tan alegre. El que vive como yo, ay, el que vive como yo, ay, no sé cómo no se muere, no sé cómo no se muere. Dice que penas no tengo, dice que penas no tengo, porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran. Pues que sepan los que ignoran, pues que sepan los que ignoran, el silencio me aniquila. El silencio me aniquila. Es de coger y medir, ay, es de coger y medir, ay. Como una cosa perdida, como una cosa perdida, donde no sepan de mí, ay, donde no sepan de mí, ay. Me averigüen de mi vida, me averigüen de mi vida. Muchas gracias mi ecuador del alma, hasta la próxima. No te olvides de compartir el video, suscríbete a mi canal, da click en la campanita si quieres que te llegue más música ecuatoriana. Hasta la próxima. Mi ecuador del alma.